Música 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 Yo no estoy fuerte en la copa Música Pero es más fuerte el dolor Música 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 que brancas pedazos en el corazón. Verás que la quiero tanto, que no la puedo olvidar. Por eso no soy para nadie, que por un desplendio tenga que llorar. Verás que la quiero tanto, que no la puedo olvidar. Por eso no culo a nadie, que por un desplendio tenga que llorar.